Bueno, muy bien, vamos a seguir con el tema. Les dije, le vamos a dedicar hoy el programa entero prácticamente a este tema. Nicolás Carugati, Ezequiel y Jurra, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por venir. Creo que tenemos un informe para ver antes de ver números, datos, ¿sí? Exactamente. Así como mencionabas en la apertura, en base al testimonio de Julián Galdiano, donde decía que al menos 500 comercios en Rosario pagan por protección, por una supuesta protección que no se sabe bien de quién es, decidimos indagar un poco más y realizamos el informe este sobre extorsiones, balaceres y amenazas. Dale, vamos a verlo entonces. Gracias. El impuesto de las mafias. ¿Qué te pesa? ¿Que nosotros estamos jugando por 200.000 pesos? Juntame las 500 lucas. De 300 lucas para arriba, juntame. Porque no te hablo más porque si no te iban a mandar los pibes. Es recorte esto, loco. Estoy haciendo muy amable con vos. Si no, se te van a complicar las cosas. ¿Vos sabés cómo es? Es así, esto es así. Yo no estoy jodiendo. Yo trabajo de esto y es simple y claro. ¿Me entendés? ¿Plata o plom? Plata o plom. Los ataques a balazos contra comercios y empresas se volvieron una de las modalidades extorsivas más frecuentes en Rosario. Bueno, vamos en eso. Nosotros tenemos hoy, dicen que hay alrededor de 500 comercios o pequeños emprendimientos pagando protección por distintas vías y por distintas... las organizaciones con muchos extranjeros que están en el préstamo en los barrios y que cobran y que son las que después generan estas balaceras a los que no pagan o a los que son morosos. Bueno, ¿qué es la ley de la celos? Bares, restaurantes, carnicerías, concesionarias, estaciones de servicio, escuelas, verdulerías, kioscos y locales de ropa son algunos de los objetivos más elegidos. Sofrimos dentro del sector gastronómico una cantidad de amenazas. Fueron llamaba a los fijos, no a los celulares. Y bueno, estamos viviendo una situación complicada. Fuego o balas. O sea, amenazas en ese sentido eran tres palabras. Y bueno, lo que nosotros podemos hacer, lo que hicimos siempre, ¿no? Tratar de resguardar estas cuestiones que tienen que ver con los estamentos que tiene el Estado. Primero, reclamar la prevención que tiene que ver con esto. Y segundo, obviamente, hacer las denuncias a la Fiscalía. Ya está la Fiscalía trabajando en esto. Pareciera que es un nuevo mecanismo que han encontrado. Entonces hay diferentes actores. Desde extorsión a un gran comercio hasta un pequeño comercio de barrio hecho también por actores de menores cuantías. Pero todo, en definitiva, desalienta e intimida. En mayo pasado presentaron la brigada para investigar amenazas, extorsiones y balaceras que funciona bajo la Agencia de Investigación Criminal y trabaja en conjunto con Fiscalía. Su función es abordar las causas más complejas relacionadas a la problemática y su misión es desarticular las bandas criminales que actúan en diferentes barrios de la región. Con el correr del tiempo nos dimos cuenta que las balaceras se daban en un contexto donde previamente había una extorsión a un comerciante. Una persona trabajadora comenzaron a recibir extorsiones. La clásica de plata o plomo, de pagar por protección. ¿Por protección de quién? De ellos mismos. Nuestro desafío propio de la institución es el esclarecimiento y determinar la pena que sea justa y apropiada para el caso concreto. Nosotros tenemos 96 detenidos de este semestre, de la banda de los Funes, de Cantero, de Jerez, entre otras. O sea que el índice de encarcelamiento es muy alto y eso no se ve reflejado en la baja de la cantidad de hechos. Probablemente una de las causas sea porque se siguen cometiendo delitos de la cárcel. En los últimos tiempos las balaceras y extorsiones se convirtieron en un problema generalizado en todos los rubros. Le pasa a las grandes empresas pero también a los pequeños comercios. En muchos casos se menciona a los monos como autores intelectuales de las amenazas. Pero el modus operandi es tan improvisado que resulta difícil creer que sean planificadas por grandes bandas narcocriminales. Yo creo que hoy los que tienen que ver la situación actual de Rosario con mayor preocupación son las asociaciones empresarias, el empresariado en particular, porque creo que a los que más le va a cambiar la regla de juego si esto se sigue profundizando y consolidando esta matriz es al gran empresariado. Por un lado porque se van a tener que modificar todas las cuestiones de seguridad individual y familiar. Pero por otro lado porque van a ser víctimas también de estas balaceras y extorsiones que vemos en los barrios, en los comercios de los barrios, que sin duda se va a trasladar también a los grandes empresariados. Bueno, muy bien. Muy concreto, muy contundente. Tenemos datos aparte, ¿no es cierto? Sí, hay datos que pudimos obtener luego de hablar con Valeria Jaurigot, que es una de las fiscales de la Unidad Antibalaceras, que son impactantes. Por eso también armamos unas placas para que quede plasmado. A ver, vamos a verlas. Con fecha al 7 de junio, que es la última actualización que tienen, hay 796 denuncias presentadas por amenazas, extorsiones y balaceras. 796 formales denunciadas. Denunciadas y presentadas. Si hacemos 212 días que van del año, son casi 4 denuncias por día en Rosario por balaceras, amenazas y extorsiones. De esas 796, en 434 hubo ataques a balazos. En 57 fueron amenazas simples que exigían dinero o... ¿O plomo? No, o la entrega del inmueble. Ah, ok. Ese era el intercambio, si no, si ahí aparecía el plomo. En 151 hubo notas intimidatorias del estilo de las que veíamos en el informe plato-plomo, que es la más común, como mencionaban los fiscales. Y en 154 solamente fueron llamadas extorsivas que quedaron simplemente eso en una llamada. Bien. Para cerrar esto, tenemos el mapa de las zonas más calientes de Rosario, que es lo que nos pasó la fiscal Aureot, que coinciden precisamente también con zonas donde el narcomenudo está muy presente, que son Barrio Ludeña, Empalme Granero y Tablada. Sí. Tengo entendido que en alguno de estos barrios se logró, por un tiempo, controlar un poco la situación, porque se hicieron operativos un poquito más pensados, un poquito más trabajados, pero me parece que esto se está aflojando de nuevo. Duró muy poquito esa tranquilidad, apenas un par de semanas nada más. ¿Hay algo más, Ezequiel, para que veamos o con esto nos quedamos y empezamos a conversar con Nicolás? Sí, vamos a empezar a conversar con Nico, que el dato más fuerte de esto es que hay 96 detenidos al momento. Hay 96 detenidos, bueno, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Yo me quiero quedar también con algo que dijo Pablo Hapkin en estos días, cuando hizo referencia a que 9 de cada 10 personas que están involucradas en este tipo de cosas tendría que estar adentro, porque ya tienen condena, ¿no? Porque por ese hecho tendrían que estar adentro, porque ya tienen condena y tendrían que estar presa. Fíjense la paradoja. Gente que está condenada, que está en la calle generando problemas. Pero la gente que está adentro de las cárceles también genera problemas. Entonces, tenemos una situación increíble, increíble como muchas de las cosas que pasan en la Argentina, ¿no? Gente afuera que tendría que estar adentro haciendo problemas, pero la gente que está adentro también haciendo problemas. Nicolás, dos o tres consideraciones sobre esto. No, me quedo muy atado a lo que vos decías de Hapkin recién. Toda la Corte Suprema de Justicia de la Nación estuvo en Santa Fe. Todavía no hay un fiscal federal citado, digamos. No hay ningún nuevo cargo para poder atender este problema, que tiene también que ver con la justicia. No solo con la infraestructura del Estado puesta en la calle para evitarlo, sino también las condenas. Recién viene Seguiel, decía que hay 96 personas presas. Sí. Vamos a pensar que la justicia deficiente, si detuvo 96, ¿cuántos hay sueltos? ¿Tenemos un ejército de sicarios en Rosario? Yo no tengo duda. ¿Qué son? ¿Mil personas? ¿Mil sicarios poniendo en jaque toda la ciudad? Bueno, yo no sé cuántos, efectivamente, pero que es un ejército me parece un término bastante adecuado. Tenemos 100 presos en 6 meses. Es decir, eso se va multiplicando. ¿Y hasta cuándo para? ¿Cuánto es el número de que pone en crisis a todos si lo que decía bien el juez federal pasa a ya ser un problema mucho más macro, donde hay secuestros, donde hay gente, empresarios, baleados permanentemente? ¿Hacia dónde vamos? Mirá, yo creo que acá lo que faltan son ganas de resolver el problema, porque con la cantidad de recursos que tiene el Estado en cualquiera de sus jurisdicciones, recursos de todo tipo, no solo monetarios, sino también de equipos, estas son bandas, ahora lo vamos a conversar enseguida con Germán de los Santos, son bandas todavía precarias, relativamente precarias, relativamente primitivas. Empieza, Germán lo va escribiendo en sus artículos, empiezan a generarse conexiones más potentes, pero todavía el grueso de lo que pasa en Rosario, y especialmente esto que estamos hablando de Balacera, a mí me da la impresión que tiene que ver con bandas primitivas que tendrían que ser relativamente fáciles de controlar por el Estado Nacional, el Estado Provincial, y eventualmente algo del Estado Municipal. No veo que esté la política enfocada en solucionar este problema como principal, parece que muy a su pesar se tienen que dedicar a esto, y no al revés, no es que le ponen el foco directo a esto, eso es lo que me parece. Hace parecer eso. Bueno, muchas gracias.